Donald Trump se convirtió en la noche del jueves en el primer expresidente de Estados Unidos imputado por la justicia. El magnate está acusado de un supuesto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels cuando estaba en la recta final de la campaña presidencial de 2016. El dinero habría sido para comprar su silencio por una relación extramarital mantenida diez años antes y que el magnate siempre ha negado. Por ahora no se conocen los cargos de la acusación que la Fiscalía de Manhattan aún debe presentar formalmente en los próximos días. El republicano de 76 años, que ya está en carrera para las presidenciales de 2024, denunció una persecución política y una interferencia al mayor nivel de la historia en una elección. La reacción fue similar entre sus seguidores, congregados en la zona de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Esto que está pasando es un crimen. Esto no debería estar pasando. El fiscal de Nueva York obviamente es solo una marioneta. Es totalmente una casa de brujas. No va a parar aquí. Tenemos que seguir luchando por Trump porque van a seguir yendo a por Trump. Saben que puede derrotar a cualquier demócrata que pongan ahí fuera, así que van a jugar sucio. Van a hacer todo lo posible para deshacerse de Trump. Así podrán ganar en 2024. En Nueva York, en cambio, otros celebraron. Tenía plena fe en que Trump sería llevado ante algún tipo de justicia y tendría que responder y rendir cuentas. Nunca rendirá cuentas por todos los crímenes que ha cometido. Pero hay mucha gente a la que tiene que enfrentarse ahora. Mucha. Y esperemos que haya muchas más acusaciones por venir. En el campo republicano, tanto los principales aliados como los rivales del exmandatario se unieron en defensa de Trump, acusando al fiscal de Manhattan de abuso de poder. Por su parte, el presidente demócrata Joe Biden rechazó comentar la inculpación. La justicia de Nueva York busca desde hace años determinar si Trump es culpable de tergiversación, un delito menor, o de incumplimiento de las leyes de financiación de campañas, un delito penal, al haber pagado a Stormy Daniels justo antes de su victoria presidencial. Según expertos legales, no será fácil demostrar esas acusaciones en un tribunal, por lo que resulta incierto que el expresidente pueda ser condenado a cárcel. Además, la inculpación no impide que Trump siga haciendo campaña. En Estados Unidos, una persona acusada o incluso condenada penalmente puede postularse para cualquier cargo y ser elegida. La única excepción que establece la Constitución es haber participado en una rebelión contra Estados Unidos. Trump también es objeto de una investigación a cargo de la Justicia Federal por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, pero en esta etapa no se le ha imputado ningún cargo.